Hoy celebramos el 45 aniversario, que no sé si la palabra buena será celebrarlo, pero por lo menos recordarlo, 45 años que se prohibió bañarse en el Tajo. Y dirán, ¿por qué digo esto? Porque esto no es Valladolid y no es el Pisuerga, pues porque el Tajo viene muy bien para hablarles de lo que quiero decirles. Ningún sector está excluido de la innovación. Pero verme con el nuevo presidente de Murcia y con el presidente de la Comunidad Valenciana, a los efectos de entre las regiones sin agua, que somos nosotros, empezar a poder preparar una base de entendimiento, dárselo un poco servidos a Madrid, porque Madrid, como no se lo demos, entra en la neurosis de la M30 y es muy difícil. Ir planteando un acuerdo razonable y sensato que diga algo tan sencillo como, si hoy es posible utilizar como se está utilizando de manera ya mayoritaria el agua desalada del mar, y si lo es, por ejemplo, lo es posible gracias a personas como Narbona, que hoy lo verán ustedes mucho en los telediarios, por otros motivos en mi partido, pero que realmente fue absolutamente vanguardista en la apuesta, en el apoyo a un nuevo concepto y uso del agua, en el famoso plan ACWA. Parece razonable que si hoy tenemos a nuestro alcance técnicas eficaces, tecnológicamente avanzadas para el uso eficaz del agua, que las aprovechemos. Eso será bueno para todos. Y que lo corriente, lo normal, lo habitual, sea usar ese agua al alcance de la mano, incluso si le tienen que poner los precios de tarifa similares a los que tiene el Tajo, y utilizar el agua del río de los trasbases solo en caso excepcional. Invertir la balanza. Que no se quite el agua de donde tiene que estar y donde lo puso la naturaleza, para que aquí podamos tener un río limpio, vamos, de hecho un río, que no se quite el agua, vamos, de hecho un río, vamos, de hecho un río, vamos, de hecho un río, vamos.